¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Oiga, hoy vengo a hablar de un temita que se está volviendo tendencia ahí en las redes y es acerca de la bicicleta con la que corrió Sina Freight del Specialized Factory Racer en la World Cup este fin de semana ¿Bien? Ya se habla, se especula de que esta puede ser el nuevo lanzamiento de Specialized para el 2024 y también es que se acerca a marzo y por eso tenemos tanta especulación porque marzo es el mes en el que Specialized normalmente pone el golpe sobre la mesa lanzando su nuevo prototipo de bicicleta para el mundo ¿Bien? Entonces no sé si ya la pudieron ver, si ya la vieron, por favor en los comentarios me dicen qué les parece pero antes de hablar de la bici de Sina Freight o también de Martin Vidaurre los que estuvieron siguiendo un poco lo que estuvo pasando en Puerto Rico el fin de semana que estuvo tremendo donde Martin quedó campeón de esta válida pasa algo y es que tenemos que hablar de la evolución que ha tenido el Cross Country y sus bicicletas hasta la fecha y es que la tecnología finalmente uno la cuando uno ha sido ciclista de toda la vida uno se puede considerar un millennial porque ha vivido todo ese proceso de evolución desde que teníamos bicicletas con elastómeros con suspensiones de 8 milímetros que si no estoy mal fue Cannondale el que lanzó esta primera locura hasta los años 2000 cuando Specialized pone ese golpe contundente sobre la mesa y monta en el sistema mundial lo que es el sistema Brain para sus bicicletas entonces la tecnología ha ido avanzando mucho y no solamente en materias de cuadros sino también en diferentes componentes pero hablemos de los cuadros o sea el Mountain Bike empieza con bicicletas muy rudimentarias básicas que la gente fue armando un poco de lo que tenía en su casa con las bicicletas de ruta poniéndole llantas anchas esto hacia 1975 y eso cuando empieza a nacer el movimiento del Mountain Bike bien pero luego se evoluciona a lo que es el cuadro rígido que nosotros conocemos y ese cuadro rígido que es el Hardtail que tantas personas llevan y que tanto ha gustado en el mundo pues también fue un golpe contundente en materia de tecnología porque fue adaptar una bicicleta prácticamente que venía de la ruta del Road Bike a el Mountain Bike con un nivel de resistencia y en unos materiales inimaginables o sea olvidémonos del carbono estamos hablando de cromolio incluso estamos hablando del acero y estamos hablando de materiales bastante contundentes que hacían que los corredores pues tuvieran toda una odisea al momento de querer practicar Mountain Bike bien y esto fue evolucionando a medida que íbamos en Copa del Mundo pero pero abramos la mente y abramos la puerta para que hablemos de lo que de cómo se veían estas bicicletas en materia de ruedas o sea era una locura unas ruedas delgaditas a dónde íbamos nosotros con eso dónde iba la gente con eso porque finalmente a mí ya me tocó 1.8 en adelante cuando empecé a hacer Mountain Bike hace más de 10 años pero antes íbamos con llantas súper delgaditas como si estuviéramos en la ruta y sin embargo la gente con eso hacía unos descensos brutales ¿qué ha pasado? que cuando cuando nace todo este tema de Copa del Mundo y cuando nace todo este tema ya de que el Mountain Bike se vuelve tan popular a nivel mundial y empieza a tomar tanta fuerza pues nos dividimos en diferentes modalidades y viene el Cross Country que es como hablar de la Fórmula 1 viene el Marathon y viene lo que es el Enduro y el Downhill y esto pues ya no se paró seguimos siendo todo el global de lo que es el Mountain Bike pero en diferentes camitas cada uno entonces ¿qué sucede? el Mountain Bike empieza a evolucionar desde la parte del Cross Country debido a que cada vez las pistas se convierten en más técnicas ¿bien? los descensos los vuelos los drop todo todo esta este grupo de elementos que componen una carrera de Cross Country y entonces claro ahí es donde uno ve que el que la bicicleta rígida pues va perdiendo un poquitico de lugar en el Cross Country Mundial debido a que cada vez las pistas son muchísimo más técnicas y los corredores pues cada vez van a requerir mayores suspensiones o sea en algún momento pasamos del elastómero que les hablo de 4 o 8 milímetros luego nos metimos en en 20 40 milímetros nace SID que trae unas suspensiones de 60 80 milímetros bien y con esto va evolucionando rápidamente el mountain bike pero ahora como ya vemos los circuitos de Copa del Mundo pues esto casi que es un enduro de hace unos años o sea ya es un tema muchísimo más técnico por lo tanto los requerimientos de las bicicletas han ido aumentando a unos niveles en donde hoy ya vemos que la mayoría de los corredores de Copa del Mundo llevan 120 milímetros en sus bicicletas bien pero es debido a la evolución que van teniendo las pistas de esta modalidad bien y hoy justamente hablaba con un amigo acerca de este tema o sea Colombia cuando hablamos de Colombia Colombia es un un país que se ha quedado muchísimo en el tiempo en materia de técnica y de escenarios o sea cada día los escenarios afuera son más técnicos pero en Colombia seguimos siendo casi que igual de rudimentarios pocos vuelos pocos rock garden pocos drop poca emoción que haga que la gente tenga que llevar una bicicleta pues de 120 milímetros vemos que todavía casi todo el mundo corre con bicicleta rígida pero es debido a eso bien y también por otra razón que ya se las voy a comentar más adelante pero hay una evolución no solamente en el tema de suspensiones que es que debido a esto que les comentaba hace un rato de lo técnico que se convierte en las pistas de Copa del Mundo que hace que la mayoría de la gente tenga que dejar el hardtail y tengan que nacer las bicicletas full suspensión o doble suspensión como las conocemos para poder tener una mayor asimilación a un deporte como el cross country bien entonces en esa medida pues nosotros nos vamos a ir dando cuenta que no solamente los manillares sino también han ido evolucionando las ruedas los rines al punto de que hoy ya estamos hablando de 2.4 milímetros en las ruedas para cross country o sea esto es una locura bien y así han ido evolucionando pasamos de manillares muy pequeños de 60 milímetros que uno los veía que parecían así como el Velociraptor ahora a gente como Matthew Wonder Paul o si van a correr a cross country a correr con 800 milímetros fácilmente porque es gente muy corpulenta y muy grande que necesita pues unas condiciones allí fuera que les brinde la bicicleta para poder afrontar todos estos terrenos así que las bicicletas vienen evolucionando en cross country y en el maratón a una medida a una velocidad impresionante les decía porque porque el tema de la evolución de Colombia todavía correr con tanta bicicleta rígida se debe a que aquí se practica más el maratón que el cross country bien entonces la gente corre muchas carreras de un día de dos y pues claramente ahí puedes ir en una bicicleta rígida sin ningún problema o hardtail como la conocemos en el resto del mundo sin ningún problema pero cuando nosotros ya nos metemos a segmentos técnicos o lo que es correr en Europa lo que es correr en África la full suspensión o sea es totalmente obligatoria desde el maratón hasta el cross country porque hoy en día ya las pistas que los europeos la gente de África se está poniendo o sea ya es mountain bike de verdad o sea es una cosa seria en la cual uno tiene que llevar una suspensión y una bicicleta que le resista entonces en esta materia caballeros y señoritas quiero que me dejen sus comentarios respecto a que están esperando de la nueva bicicleta Specialized de la nueva Epic que viene al mercado no sé como se la imaginan ustedes teniendo en cuenta pues lo que les acabo de contar y adicional a eso pues lo que ha evolucionado la tecnología tengan en cuenta que hoy ya tenemos grupos electrónicos suspensiones electrónicas incluso hay unos prototipos de frenos electrónicos potenciómetros los nuevos frenos de 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 SRAM que están brutales no sé ustedes que se imaginan de cómo va a venir montada porque pronto les estaré compartiendo lo que es la nueva Epic para el mercado que es marzo y ya saben golpe contundente bien y adicional a eso pues no sé comentenme de las versiones anteriores de la Epic cuál es su favorita cuál es la que más le gusta cuál es la que le parece más interesante y no sé con cuál sueña ok o sea yo por ejemplo siempre soñé con tener una Epic y hoy tengo dos Epic y les digo que se siente bien no por el tema del costo el valor o demás sino porque yo creo que nosotros los ciclistas somos bastante aspiracionales y siempre estamos soñando con tener una bicicleta muchísimo mejor de la que tenemos bien pero entonces claro cuando tú ya tienes el tope de gama de la bicicleta que quieres pues es como sueño cumplido entonces pero bueno ustedes con qué bicicleta sueña y dentro de la gama de Special es cuál es la bicicleta que más les llama la atención esa bicicleta que les está ahí como haciendo ojitos todo el tiempo bueno ya les estaré contando muchísimo más qué viene con respecto a las Epic a ver qué es lo que está pasando ahí en el mercado global y para que ustedes luego me den sus comentarios a ver si atinamos o no en lo que en lo que vamos comentando respecto a la nueva Epic tiene que venir en los dos modelos me imagino o yo no sé o sea será que es el fin del brain teniendo en cuenta que llegó el Fly Attendant o el Fly Attendant vendrá en las bicicletas Epic Evo no lo sé vamos por partes dijo Jack el descuartizador cuídense mi gente ya saben a seguir viviendo con más determinación menos excusas esto es el Gran Fondo de Oto y nos vemos en una próxima ocasión chau moita m